Hola, grabamos el capítulo llamado Resentimientos de Viaje Más Allá de las Palabras, el libro de Haskell para acompañar el curso de milagros, para acompañar las lecciones del libro de ejercicios del curso de milagros. Dice así, resentimientos, bueno para encontrar el texto se puede visitar la página onplandivino.net y allí podríamos hacer comentarios y sugerencias para mejorar la revisión de la traducción, por cierto. Y entonces estos resentimientos que se puede traducir también por quejas, vamos a empezar. Resentimientos. Saludos de nuevo. Soy Jesua. Hoy he venido para seguir contigo mi comentario sobre un curso de milagros. Durante la semana pasada has estado leyendo acerca de los resentimientos, las quejas. El amor no alberga resentimientos, no abriga quejas. O albergar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Hoy hablaremos de ello. El amor no alberga resentimientos. La palabra clave es amor. Porque el amor, como decía la lección, te creó a semejanza de sí mismo. Lección 67. De hecho Dios es amor y tú eres amor. Todos los aspectos de tu mundo son amor, pues amor es todo lo que hay. Es ciertamente difícil que exista una mejor manera de definir el amor que esa. El amor es todo lo que hay, todo lo que es. Algunas personas incluso definen a Dios como todo lo que es. Eso es realmente igual que decir que Dios es amor. Por tanto, tú también eres amor. El amor es la completitud. El amor es la totalidad. El amor es la unicidad que es el universo. Más, el universo está más allá de lo que concibes como tu universo físico. Respecto a tu universo físico, el amor es la energía, el pegamento, la fuerza que lo mantiene unido. Es lo que le da forma de lo que está hecho. El amor es cada átomo mismo. El amor también es la energía bajo cualquier forma en que la concibas. La energía que reúne y mantiene unidos los átomos imaginarios entre sí. El amor es todo eso que consideras como las partículas físicas que crean tu cuerpo. En ese patrón que llamas tu ser, tu yo. Todo eso es amor. Y la única diferencia entre ese amor que llamas tu cuerpo y tu mundo, y el amor que llamas el cuerpo de otro y su mundo, la única diferencia son los cambios y variaciones en frecuencia o vibración. Repito, esta única diferencia entre ese amor que llamas tu cuerpo y tu mundo, que están entre comillas, son un bloque, tu cuerpo y tu cuerpo y tu mundo, y el amor, el otro amor que llamas el cuerpo de otro y su mundo, la única diferencia entre esos dos bloques, por así decirlo, son los cambios y variaciones en frecuencia o vibración. Cuando las cosas se combinan perfectamente, las concibes como una sola unidad. Y cuando no, se combinan en una perfecta resonancia armónica, tal y como tú lo dices. Entonces te las imaginas diferentes. Sin embargo, la resonancia imaginaria, o su carencia, es un producto de tus pensamientos. Porque son tus pensamientos los que han creado la imagen de tu cuerpo físico y la de todo el universo físico. Todo ello son pensamientos. Los cuerpos, las diferencias que ves en los cuerpos, las diferencias de resonancia y de vibración que percibes. Todo ello son pensamientos que no significan nada y que no pueden ser reales. Todo lo que es, es Dios. Todo lo que es, es amor. Ahora, imagina por un momento que eres todo lo que es. Hemos dicho esto antes cuando dijimos que eres invulnerable. Siendo invulnerable, creas cada aspecto de tu mundo. Y todo eso que parece sucederte, sucede por tu propio designio, por tu propia elección. La verdad de esto va más allá del mero concepto. Pues cuando yo con estas palabras te sugiero que lo que parece sucederte es algo de tu propia creación, aún estoy dejándole espacio a un patrón de pensamiento que sugiere que todo lo que parece sucederte es de alguna manera diferente de ti mismo. Pero en verdad eso no es así, y no puede ser así. Tú eres todo lo que es, tu mundo por entero, todo ello tal y como lo percibes, tal y como lo experimentas, tal y como llegarás a conocerlo cuando vayas más allá de tus pensamientos, todos trascendiendo las ilusiones, todo ello es tu ser, tú mismo. Esto es literalmente cierto. Y no es que sea cierto en un cierto sentido imaginario, ni como constructo mental, sino literalmente. El mundo que experimentas es tu ser, tú mismo, tu yo, con Y mayúscula. Así que no me basta con decir, o no te basta a ti con pensar o con sentir que lo que sucede en tu mundo es producto de tu propia creación. No, eso no basta. Sí basta con que te digas lo siguiente. Lo que hay en mi mundo es, de hecho, yo mismo. Escúchame bien, tú eres la lluvia, eres el sol, eres la energía que parece mantener unido, cohesionado. Al sol y a sus moléculas. Esto es cierto, aun cuando a ti te parece que la resonancia que mantiene al sol unido es diferente de la que mantiene unido a tu cuerpo. Esto hace que te parezca que tú eres diferente de tu sol, pero no lo eres. De hecho, podrías estar en el mismo centro de tu propio sol, sin ningún cambio en tu conciencia, y sin sufrir ni un ápice de lo que llamas daño, pues sois lo mismo. Tu mundo ciertamente lo llamaría un milagro, pero te aseguro que no sería un milagro. Sería solo la declaración de que tú eres tu mundo. Imagínatelo ahora, por un momento, deja volar tu imaginación. Supón que lo que he dicho es cierto. Tú eres tu mundo, eres todo lo que es, así como Dios es todo lo que es. Y ahora, trata de pensar sobre qué es una queja, un resentimiento. Hay dos maneras breves de explicar lo que es una queja o un resentimiento. Primero, un resentimiento es literalmente un ataque contra tu propia invulnerabilidad. Segundo, es cualquier cosa que percibas como estando afuera de ti, como separada de ti, y que te gustaría que fuera diferente de lo que es. Tú eres tu propio mundo, y entonces, para ti, el hecho de imaginar que te gustaría que algo de tu mundo fuera diferente, es, literalmente, desear que una parte de ti mismo, de tu ser, sea diferente. Te aseguro que tú eres pleno, estás completo, estás unificado dentro de tu ser. No hay conflicto dentro de tu ser real. La unidad de lo que tú eres no permite el conflicto. De hecho, el conflicto es una experiencia desconocida para Dios. Dentro de Dios solo hay completitud, plenitud y unicidad. Y el imaginarte que cualquier aspecto de tu ser debería o podría ser diferente de lo que es, conlleva el imaginarte que la unión que tú eres es algo que debería dividirse de alguna manera, y que una parte de ti debería ser diferente de lo que tú eres. Un avión de guerra, como podéis escuchar a lo mejor. Por aquí se oyen a veces, esto está como a 60 kilómetros o de 60 y algo de Madrid. Entonces sigue, imagina el conflicto que tiene lugar cuando tratas de ser tú mismo, tu ser, pero crees que parte de ti ha sido separada de tu ser, aunque necesariamente sigues estando entero en todo momento. Pues eso es lo que tú eres, pleno, completo. Esta es realmente la fuente de todo conflicto en tu mundo. Te imaginas que has sido hecho pedazos y que lo que tú llamas otro es diferente de ti mismo, de tu ser, como quizás ese avión de guerra, ¿no? Y al creer que es diferente, eso sigue diciendo, pues eso lo hemos dicho nosotros, claro. Y al creer que es diferente, quieres que sea de una cierta manera, quieres modificar lo que es. Entonces, todo eso son tus resentimientos, tus quejas. El amor es todo lo que es. El amor es tu ser. Tu mundo es, de hecho, tú. Los aspectos de tu mundo no son meramente tus creaciones, son tu ser. Tú mismo. Puesto que tú eres totalmente invulnerable, porque tú eres el hijo de Dios, creador del universo. Así que un resentimiento es, para ti, significa para ti, desear que eso no sea así, lo que acabamos de decir, ¿no? Que no seamos creadores de todo el universo. Un resentimiento sigue. Una queja es desear que exista un aspecto de tu ser, de ti mismo, que haya sido apartado de ti mismo, de tu ser, y sobre el cual no tienes control. Cada vez que contemplas a otro ser en tu vida, ya sea una piedra, un árbol, una planta, una gota de lluvia, o lo que llamas otra persona, y deseas que de algún modo sea diferente, estás deseando que tu ser sea dividido, que sea hecho pedazos. Entonces, en tus locas fantasías crees que dividir tu ser de esa manera te brindará felicidad y paz. Locura es la palabra adecuada, ¿no es así? Escucha bien esto. El amor es todo lo que es. Dios es todo lo que es. Tú eres Dios y tú eres todo lo que es. Todo tu universo por entero, en cada detalle, es sólo una expresión de amor puesto, puesto en la forma de energía densa que llamas mundo físico. Si está ahí, es por tu deseo de experimentarlo en ese nivel. El mundo mismo y el pegamento que lo mantiene unido es el amor y es tú mismo tu ser. Para hacer este curso, debes estar dispuesto o dispuesta a amarte a ti mismo. Debes estar dispuesto a abrir primero tu pensamiento y luego tu ser a la verdad de lo que eres. Te aseguro que cuando empieces a abrirte a esa verdad, ella se acelerará, florecerá y crecerá hasta que alcance a tocar el conocimiento que está dentro de ti. Y entonces ocurrirá como si la luz del sol ardiera dentro de ti y más que sentir que podrías estar dentro de tu sol, sin ser dañado, dañada. Sentirás como si tu sol estuviera dentro de ti. Y esa clase de luz, esa clase de energía, esa clase de calidez, se desbordará y brotará desde ti hacia todo el universo, hacia todos tus hermanos, hacia todo lo que ves y hacia todo lo que experimentas. E incluso esto, según lo intentes ahora imaginar, es sólo una fracción del gozo, la luz y la belleza que sentirás dentro de ti mismo. Empieza ahora, si puedes, a permitir que estos pensamientos fluyan dentro de ti. Tu universo es tú, es Dios y es todo lo que es. Y cuando llegues a amar a tu ser, a ti mismo, cuando te abras a amarte a ti mismo, a tu ser, todo esto con mayúsculas, no es el ti mismo normal, claro. Sigue. Constatarás que nunca estuviste contemplando otra cosa que no fuera a tu ser. A ti mismo. Siempre tu propia plenitud. Inicialmente te puedes encontrar contemplando tus propias fantasías vanas. Todo eso de lo que has creído que tienes miedo, eso que has imaginado que te da tristeza, miseria, separación. Inicialmente puedes imaginar eso, pero entonces ocurrirá un cambio. Y cuando verdaderamente veas que tu mundo es tu ser, cuando lo compruebes, te abrirás a él y lo verás como una luz, una belleza y un brillo que es en realidad tu ser, tú mismo. Que es en realidad tu libertad, que es en realidad nada más que una expresión de lo que eres y de lo que puedes ser. Así que ahora trata de imaginar que esto que te he dicho es cierto, pues te aseguro que lo es. Tu mundo por entero es tu creación y más aún, de hecho, es tu ser. Imagina si fuera cierto que tienes dentro de tu ser la gloria, el amor y el poder como para literalmente crear este mundo. Sin ti, sin tu voluntad, sin lo que tú eres, se disolvería en la nada, en un instante. Y entonces verías la creación como un producto de lo que tú eres, verías su belleza, verías que sólo es un reflejo del poder creativo y de la plenitud que Dios te dio cuando se expandió el mismo hacia ti, para poder convertirse en ti. Cuando reconozcas esto dentro de tu ser, te proporcionará una gran libertad. Cambiará totalmente tu modo de ver el mundo, y a ti mismo y a tus hermanos. El amor no alberga resentimientos. Comprende que segundo tras segundo siempre estás contemplando eso que tú has creado. Todo lo que se requeriría para que fuera diferente es que tú te lo imaginaras, y allí estará la expresión de tu amor. O todo lo que se requeriría, repitamos, para que fuera diferente es que te lo imagines. Y allí estará la expresión de tu amor. Así pues, cuando contemplas las gotas de lluvia, las flores, los árboles y a tus hermanos, constata que ninguno de ellos puede nunca hacer o ser algo, si eso que hace o que es, no es tú mismo, tu ser. Puedes explorar esto de la manera que desees, de cualquiera, pero nunca mires afuera como si vieras a un hermano o a un ser diferente de ti, pues no puede serlo, no puede ser diferente de ti. Y tu creencia de que sí puede, sólo te provocará el conflicto del cual está fabricado este mundo. Antes de terminar por hoy, haré algunos comentarios sobre la salvación, puesto que justo ahora te acabo de decir exactamente lo que es. En este curso hablamos frecuentemente de la salvación. Y bien, la salvación no es nada más que tu comprensión de que tú eres todo lo que es. Es tu reconocimiento de que tú eres tu mundo, de que no hay nada fuera de ti, de que jamás puede haber algo fuera de ti. Así como de que nunca puede haber nada fuera de Dios. Cuando experimentes eso, tu mundo entero se volverá un todo unificado. No habrá conflicto, no habrá competición, no habrá un ser o un yo que consideres diferente de otro. Solamente habrá perfecta armonía, y que puedes llamar resonancia si quieres, pero que será sólo armonía perfecta y perfecto compartir. Tu salvación es tu liberación de todos los pensamientos e ideas que te hacen creer que la separación y el aislamiento pueden existir, que tú puedes ser diferente de tu mundo o de otro. Al ir experimentando lo que hoy hemos dicho, serás salvado o salvada de toda la miseria, el dolor, el miedo, el sufrimiento y la tristeza que proceden de tu creencia en que puedes ser diferente. En este curso llegas a constatar que lo que es lo mismo, es lo mismo. Todo es lo mismo, y lo mismo no puede ser diferente. Eso es lo que hemos estado diciendo. Todo es lo mismo, todo es uno, y dentro de esta gran unicidad, nada puede ser diferente. Y cuando reconozcas que nada puede ser diferente de ti mismo, de tu ser, entonces la salvación será tuya. La salvación no es salvarse de algo, la salvación es simplemente ir en el nivel de tu ser, más allá de todos los pensamientos que te indican que los aspectos de tu mundo están separados unos de otros. Pues en verdad no lo están. Como dije al comienzo, Dios es amor y Dios es todo lo que es. Tú eres el Hijo de Dios, tú también eres todo lo que es. Comprende con libertad, con gozo, con gran paz y con eso que llamas amor. Que al contemplar cada aspecto de tu mundo, estás siempre contemplándote a ti mismo. Hace esto con alegría, ábrete a lo que encuentres allí, y tu vida crecerá inmensamente, pues empezarás a percibir la infinitud de lo que eres, en tanto que el Hijo de Dios. Bendiciones para todos. Eso es todo.